muy buenas gente que tal como estamos bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta resident evil 4 estamos otro día más aquí en el comienzo del capítulo 11 creo que sí vale esto es lo que hicimos ayer las profundidades del infierno completa el capítulo 10 exactamente vende un tesoro por al menos 100.000 pavos lo conseguimos y arte con cabeza con todo lo que ganará más este este es un logro de sting también este pues si lo queréis saber o sea lo tenéis lo queréis anotar es un logro también vale vamos para allá continuamos gente la aventura capítulo 11 tras caer en la trampa de ramón león se encuentra en las entrañas del castillo ahí se encuentra con luis juntos deberán cooperar para volver a la superficie y rescatar a ashley pues esa es nuestra misión ahora estamos en como en las minas no aquí medio me ofreció como el antivirus es mejor sí creo que funciona lo malo es que sólo hemos ganado tiempo los efectos desaparecerán muy pronto ah vale es un inhibidor no por tiempo para irnos muy buenas a multi perepe así pasa qué pasa perepe cómo estás buenos días y un saludo también a juan márquez que está ahí también muy buenas a los dos de los que vais entrando por tweets está como una puta cabra vale siendo español tenía que recitar algo de don quijote de cervantes ya sabéis que podéis pasar también por el canal de multi perepe esta tarde seguramente le dé caña al los jasmen a las tres si no sólo termina ya vale me están cantando el juego la verdad hoy sale un juego que quiero jugar gente y estoy deseando jugarlo desde hace un cuantos años 10 años a ver si sabéis de qué juego estoy hablando diario del capataz 11 de octubre hoy ha sido el peor día de mi vida es el cumpleaños de mi hija de 5 años pero aquí estoy en un barco de estar talado en dirección a un vertedero perdido de la mano de dios si no fuera por la paga nadie aceptaría trabajar en medio de la nada fecha 19 de octubre los dos del castillo no dejan de repetirnos que tengamos cuidado durante la excavación pero algunos de los monos de los nuestros ya se han colapsado tras respirar algo de polvo aquí está pasando algo muy raro y no nos lo están contando demasiados secretos yo también he empezado a toser debería dormir 26 de octubre algo no va bien hoy he vomitado sangre tras tres veces más y estoy tan débil que apenas puedo moverme mierda no debería haber venido aquí vine por el dinero pero al final voy a pagar el precio soy un padre terrible lo siento mucho cariño te mereces algo mejor octubre mañana cabeza no funciona porque más sangre vomito muchos insectos trepan oigo voces un buen día de trabajo excavar están placenteros y tan feliz haré lo que sea lo que sea por ti lord saldr terminado si aún voy por principio de las sofás dice perepe buenas con marcas como marcas de que jueves de las sofás de las que por fin llega pc ya sabéis que yo nunca he podido jugarlo porque no tenía consolas de última generación ni la 4 ni la 5 ni la 3 3 3 4 este juego no play 3 no de las sofás salen play 3 no al final de la vida de la play 3 creo que salió y ese 3 claro salió al final ya con ya era ya el máximo el culm el culm de la culminación total de la ps3 en en gráficos no sabéis que las consolas antes se iban superando ahora no es ahora no es así os dais cuenta antiguamente las consolas de antaño valen las primeras que sacaron por ejemplo la play 1 no te pongo el ejemplo de la play 1 la playstation 1 coño sacaban por ejemplo imagínate el final fantasy 7 no final fantasy 7 salió pues a lo mejor no sé al principio de vida de la play 1 aproximadamente y justo antes de que desde que saliese la play 2 no al final de vida ya de la play de la play 1 ya sacaron el final fantasy 9 hostia y gráficamente o sea era un cambio muy 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 importante o sea que el micón o sea con el mismo o sea con la misma consola la expriminen la exprimían tanto al máximo tío los desarrolladores que les acaban partido exagerado tío luego a los juegos era una cosa descomunal cuando vas a empezar a jugarlo hoy no no creo yo primero primero que quiero acabar este total no es un estreno o sea ese es el mismo juego que salió en playstation 5 que es el el remake del remake o algo así de remaster del no sé qué la versión es a tocha que sacaron para play si para peli 5 para con algunas con algunas mejoras para no me quedan de estas con algunas mejoras tengo basta bienvenido para peces por su vez han entrado productos nuevos amigo lo que ves es lo que tengo para servirte algo más vámonos como quieras por astero pero esto es esto es el el campo de tiro a ver habrán cosas nuevas así podemos ganar algo porque puede mejorar maletín tengo dos fichas una ficha tengo algo más no te pica la curiosidad un poco un nuevo desafío si tenemos el 3 ah mira con la red es que no me ha quedado vacío cabrón es un artista amigo recarga joder tío serio qué facilidad es que es muy lenta esta arma es muy lenta tío son 6.000 vale pero es que es fácil pero esta es fácil pero es muy lenta tío y me quedo sin balas y me quedo sin balas mierda tío mierda tío pues menos mal vale es que creo que va con la mejora ah que eso es una dinamita tío ah que eso es una dinamita tío me cago en 10 eso es una puta dinamita tío opa mierda vale vale es que es dinamita es que creo que va con el vale tenemos el lab vale vale es que creo que va con con la mejora que tú tengas y como la red 9 no la tengo mejorada de de balas solo tengo 8 esta cual es vale esta es la perforadora esta es la punisher wow como es esta no eh que le he dado en medio tío no jodas pero que te pasa mierda bueno le da al otro tío uy que lejos que facilidad joder no le he dado ay que guapo como recarga ya esta ah mira pues la vale es que hacerse la el as es muy jodido oye pues estoy por comprarme esta eh esto de la panicef puede ser buena idea has hecho trampa recarga buen tiro nice oh una doble bien mierda este lo he hecho bien eh ya 8000 puntos yo diría que te hemos subestimado 8000 era 9000 el oro es bueno no esta vale nuevos desafíos hostia creo que puede ser buena opción eh para cuando hay muchos enemigos eh como la escopeta y tal por lo mismo me la pillo eh ¿has descansado? metí ayer 3 de oro y me di una mierda gente otra isabel común en serio la buena madre que os parió bueno Isabel fanático con guadaño común bueno nada porquerías tío hola cuando quieras eh buenas cereza guapa buenos días que tal como estamos a tope con ese reso en el 4 que llevas el hedor de la batalla amigo vale ¿cuál es? esa es la Punisher ¿no? bienvenido ¿en que puedo servirte? es esta la perforadora es esta tío esta lo que no tiene es mira ¿no? las que curan las que matan a ver es que estoy ahorrando para esto gente para el ticket de mejora exclusiva es que esto la mejora exclusiva de cada arma es muy tocha eh pero no se si conseguir la Punisher me voy a por la Punisher si quieres que te diga una sabia decisión vale su munición será capaz de penetrar cualquier cosa penetrator esta es de la Matilda ostia fichas de oro si pero ayer metí 3 y me dieron una mierda eh esto es que es un poco random ¿que dices? que de donde saco todo mi repertoño venga vendemos otra vez esta dos tizos dos tizos dos mil pavos venga gracias y la culata culata de red nueve gracias vale prueba eso a ver que tal ahí lo llevas uno noventa a ver la otra mete mucho más eh la otra mete dos cien dos noventa ¿no? es que es muy potente la red nueve claro pero es que cuando hay varios enemigos estos dios ¿sabes? repara tus cuchillos de vez en cuando son la línea que separa la vida de la muerte y vamos a meter cadencia por un tubo tío vamos a tener una idea general de tus gustos amigo vamos a suplir los tiros con la cadencia y luego también con la capacidad ¿no? este trabajo requiere delicadeza veinticuatro tiene esto cada detalle es relevante ya verás ya verás si esta arma ha llegado a su límite pega bien fuerte lo suficiente mira la exclusión puede penetrar a través de cinco objetivos vamos a reparar esto ya que estamos y ya que estoy tengo 25.000 esto lo dejamos igual un arma bien ajustada puede compensar la falta de habilidad amigo esta estoy diciendo yo todo el rato de subirla pero nunca la subo voy a guardarme la pasta vamos a probar esta y ya está vale esta ¿dónde está lo de grabar? aquí tenemos este su fusil no me interesa a esta tengo dos vale vale para la punisher también tío guay hostia pues al pelo vale tenemos pipa pipa no ¿dónde está la pipa? ah ah ahora sí con esta vamos a reventar cabezas tío no ¿dónde vas? por aquí no es voy a guardar con todo ¿dónde estoy aquí? vale vámonos por aquí vale por aquí no es ¿no? hay una escalera o algo ¿no? he visto en el mapa que hay una escalera por aquí ahora si la compras aprovecho y mejorarla ya lo estás haciendo jajaja de onda un de limpieza pero me pongo a focito de acompañamiento que ya andaba harta de manito cámelas jajaja solo quiero sentirme bien redimirme algo así aquí esto tiene que estar lleno de espinelas seguro tío ¿no? porque estos los personajes... a Ashley le faltaba respiración a este también y Lyon no Lyon es una puta máquina esto habrá que poner aquí algo ¿no? vale vale necesitamos... ah por aquí dinamita la dinamita ha sido trasladada al depósito M4 uso de explosivos los derrumbamientos son frecuentes manténganse a distancia de la explosión en caso de emergencia limpio inmediatamente asegúrense de que hay suficiente personal presente vale vale esta era la parte de la presa ¿no? es que tenían un montón... había un montón de zonas de este Resident Evil 4 tío tengo que decir que cuanto más veces lo juego mejor juego me parece porque yo las primeras veces que lo jugué no me llamó mucho la atención claro porque yo venía tío de los otros del code Verónica del 1, del 2, del 3, del remake del 1, del 0 ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? toma, todo el perol ahí hay un tesoro ¿lo veis? ahí ping no tengo munición de esta si le disparo aquí a la antorchita ¿no? a ver aquí a la mano, a la mano a ver a ver a ver si le disparo aquí a la antorchita ¿no? ¿no? joder macho ¿serio? que no se muere tío no sé si por la distancia estoy gastando aquí todos los cargadores por favor ¿alguno más? munición de su fusil no de pistolita venga va fortification ostia que se ha transformado ¿qué le pasa a este? si si se ha transformado en el del cabeza partida pues que bien te deseo no 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 Hostia que es el de la Ese es el de la motosierra Uy que bien No me jodas No pasa nada que tengo aquí la striker ¡Hala! Ya no me queda striker ¡Ay! A ver cómo hacemos aquí ¡Hijo de satán! Salte de aquí, salte de aquí por favor Salte de aquí tío Que la estamos liando ¡Buf! La que me tiro aquí ¿no? Ahora sube por aquí Y le damos al barrilito Bueno Gracias, gracias ¡Dame la munición! ¡Ay, ay, ay! ¡Esperaos! Hostias Espera Espera, hermano ¡Cole, cole! ¡Cérate que no puedo! ¡Hostias! ¡Joder, pacho! ¡Ya no! Venga, aquí podemos dar vueltas en círculo ¿Está ahí, va? ¿Es la misma, gente? ¡Dios! 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 ¡Mierda! ¡Aquí me ha cobrado! ¡Hostia, que se la ha quitado! ¡Eh, que te he hecho el parry, cabrón! ¡Te he hecho el parry, tío! ¡Le he hecho el parry! ¡No, gete! ¡No, gete! ¡No, gete! ¡No, gete! Se levanta Vale, creo que ya estaría de momento Todavía hay musiquita, así que no me fío Sí, la demo te deja muy poquita cosa Te digo yo que el juego es mucho mejor que la demo Mucho, mucho mejor que la demo Vas a ver muchas cosas nuevas Es como el juego original Con los gráficos de ahora Nuevos, totalmente nuevos Y aparte Pero el juego es prácticamente igual Igual, igual calcado Todo lo pose, las zonas Pero está todo totalmente Cambiado y rediseñado Incluso los puzles y todas Historias y tal Y todo mejorado, claro Aunque sea un juego O sea, aunque sea un remake tan Tan fiel No, al original Te vas a creer que estás jugando otro juego totalmente distinto Vale, no sé qué estoy haciendo ¿Dónde voy, tío? Esta puerta está cerrada A ver, por aquí Por aquí tal vez Un tesoro niño por aquí Por la parte de allá ¿No? No ¿Aquí? Aquí y a la derecha Por allá Espérate si lo veo de aquí Sí Sí Lo veo Espinela Está bien, ¿eh? Porque esta pipa Me ha costado tres espinelas Nada más Está bien No está nada mal Vale Vale Hemos Abierto el Puente este Necesito de escopita, tío Vale, falta uno Falta una de pólvora Espera, espérate ¿Esto qué es? ¿Un segundo? ¿Un segundo? ¡Eh, eh! Estoy probando unas cosas Espérate ¿Cómo que es tuyo? Déjamelo que me lo cargo yo ¡Hasta la llena de sorpresas! ¡Hasta la puta! Ah, esta es la puerta que no podíamos abrir, ¿no? No la abras todavía Vale Estaba probando una cosa Vale, pues es que puedo correr con este botón también No lo sabía Y se mantiene Ah, qué chulo Para no tener que estar Con el stick Porque estaba corriendo con el stick Izquierdo Apretado ¿No? Pero Podéis correr con el Automáticamente Con el R-B O sea, el R-1 Bueno, es por aquí Buena esa A ver, tengo que decir que la R-9 es mucho más potente Esta tiene mucha más cadencia, obviamente Gastamos más balas Esto es lo peor Un reloj de arena Hubiese podido Hubiese molado que pudiésemos desmembrar Las articulaciones, tío Hostia puta No puedo Una dinamita Una hierba roja Tenía la butterfly por ahí, tío Y no la uso Se me olvida La voy a haber usado con la vieja Con Isabel Isabelita Por aquí es el camino de vuelta Para poner así a huevo A ver Lo de correr con este Vale Es que si corro con este Espérate Tengo que comprar una cosa Bueno, corre Bueno, sí Me la veo Ahí tengo que ir de aquí Echando hostias Corre, corre Si no quiero morir Te manejas bastante bien ¿Seguro que solo eres un investigador? Solo soy un tipo normal Que resulta ser también un Don Juan Después de ti Insisto Hostia, es verdad Esta es la zona de lava De la fundición, ¿no? Donde habían dos gigantes Que teníamos que aprovechar Habían unas máquinas Que abrían el suelo A ver ¿Qué tal? Ya había unas tirolinas No sé si estará todo igual Uy, qué guapos todos ¡Ay! Derrota lo gigante Uy, qué música más guapa, ¿no? Vale Estoy intentando ver Cómo hacer esto No hay tirolinas, gente Ni sitios para subir Cómo funciona esto Voy a dar vueltas Hasta que vea yo Algo Pues no veo nada, ¿eh? Está lo del suelo Pero, claro ¿Dónde lo activo? Hay una máquina central Será eso, ¿no? Sí, hay una palanca Hay una palanca, gente Hostias Bueno, me han quitado Ah, bueno Me lo habrán quitado ya antes El chaleco Va, pero hay que entretenerlos, tío Eso es Entretenerlos, Luis No 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 había suerte No, no había suerte, no Este es terrible Lo han hecho más difícil este Lo han hecho más difícil Porque el otro Te tiraba por tirolinas Claro Y te seguían Entonces ya se te quedaba a huevo, tío Ahora, 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 sí Mierda que me pilla el otro Me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar Vale, bien ¿Qué pasa? ¿Ha caído? ¿Por qué no ha caído? Porque estaba Luis ¿O qué? Luisito No te lo tomas por culo, ¿eh? Si tiramos una cegadora Pero es que no tengo La podríamos crear Hombre, cartucho de escopeta Por fin Cierra los ojos Apártate, Luis Coño Ahí ha caído Luis también, ¿eh? Me cago en la leche, loco Mira, mira, mira como esquiva el cabrón ¿Habéis visto? Hijo de puta ¿Estás listo o qué pasa? Ahora Se mueve el cabrón ¿Lo habéis visto? ¡Hijo de puta! Hay que Necesitaría otra de estas, tío Ah, tío, no puedo crear más Por una, tío Por una Si le tiro una granada normal Tengo una por aquí De estas A ver si lo aturdo un poco Ah, mira Leon Hola Luisito Ah, vale Que tenía que Carrilearlo, ¿no? ¿Dónde te lo has puesto? Ahí va, ahí Uff Espérate que está en movimiento, cabrón Vale, ya le hemos sacado la mierda de esta Ahora, ahora ¡Cole, cole, cole, cole! ¡Ah! No me da tiempo Ahí le di un viaje Por lo menos ¡Ay, mierda! ¡Uy, uy, uy! Es difícil Saca, saca, saca Es que como se inclina, tío Como tiene chepa el cabrón Claro, es que tiene chepa el hijoputa Ahí Se da bueno Dame, dame, dame Dame, dame el remate Mierda, es que tenía el cuchillo malo Para este tenemos que usar el cuchillo bueno, gente ¡Para de puta! ¡Para de puta! Este no se gaste, hijoputa Vale, bien Nice Nice GG Sí, sí, sí que salía en el juego normal Lo he dicho ya Sí Y estaba igual Creo que te dejaba solo matar a uno con la lava Esta ¿Qué me ha dado? Me ha dado un tesorillo ¿Verdad? Un berillo 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 Ah, pues ya más uno de cada, ¿no? Bueno, casi O sí Sí, sí, sí No, hay algún verde, ¿no? Sí Me falta otro berillo de este Uno de estos Ah, tengo otro verde Con este tenemos 1,6 Ah, pero si le meto uno de cada Es el 2.0, chaval Vamos a esperar a que nos den el lila, tío ¿No? Sí, porque me falta el lila Tengo amarillo, rojo, azul, verde y verde Creo que podemos pasar por aquí Achan vistazo A ver si me dejó algo Vale, el boss Teniendo, manteniendo distancias No es complicado Pobrecito Menudo bicharraco Parece que a Luis le dio más cabida en este juego Sí Y tiene más guión y tal Sí Mola Está bien La verdad que sí Esto de la ombra no Sí El otro rodo lo tenías que acabar tú Pues a tiro limpio, ¿no? Creo que era Ya está Pues esto han hecho un guiño, pues A todos los residentes Primeros, ¿no? Tírame un lanzacohete Siempre había alguien que te tiraba un lanzacohete ¿Cómo lo ves? Para destruir al malo Oye, el modo mercenarios del 4 Decían que era el mejor, ¿no? De todos, ¿no? Tres palet ¿Cuántas veces he movido yo pales con esto? Mira, hago el alicio trabajando Cuando trabajaba el transporte ¿También tienen a esas cosas aquí abajo? El subsuelo Colgante de los iluminados Es sagrado para ellos Aquí es donde descubrieron a las placas Preservadas dentro de depósitos de amar Anda, vale No me sorprende Ah, mira, Luisito Estás en la mierda, tío Vale, esto no tiene para poner Haz un colgante y ya está Colgante de los iluminados Mira, mira El efecto Cuando lo giras, tío Vale, esto y esto se pueden vender a solos ¿Vale? Hecho de menos eso De buscar aquí los techos estos De las minas, tío Que siempre estaban llenas de espinelas Por todos lados Como tenemos el El DLCS de expansión de tesoros No hace falta comprarlo Al bubonero Entonces me salen indicados No pretenderás que montemos en esto Esta parte, ¿os acordáis? Que teníamos que pegar tiros con la vagoneta Uf, era un poco horrible, ¿no? Hostia, y te salían Se te tiraban encima del vagón y todo, ¿no? Hostia Bueno Morir es vivir Morir es vivir Bueno Solo tengo ocho cartuchos de copia Me cago en la putilla de olor Recarga todo lo que tengas por ahí Vale Misión de pistola Empújame, Sancho Ah, bueno Que aquí hay munición infinita Joder Eso no lo sabía yo Solo puedo usar la pistola Y la red nueve, ¿no? No te marees Hostias Mierda Zapa algo con esos tablones Oye Cambie de la red Si no, nos la pegamos Cabrón, cabrón Cabrón Estoy en ello Estoy en ello Voy, voy Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello Estén en ello Tienes en ello No te marees El Sancho No te marees ¡Qué tensión! 30 horas no ha durado ningún residente en la vida Espera a mínimo unas 30 horas y en 10 se finí Johnny Crash Ah, vale, me quiera carajo, marco Hola, yo ya he acabado y bastante decepcionado la verdad Solo ojo y corto Sí, corto y cortísimo Espera a mínimo unas 30 horas y en 10 se finí Luis hace bien de copiloto 30 horas no ha durado ningún residente en la vida 10 horas ya es largo para un residente Son todos algo basura la verdad Flojo y corto, repito, muy flojo No gastéis dinero No, ningún residente ha durado tanto Y yo lo he jugado entero Vale, no vengas aquí a decir Tantas barbaridades en tan poco tiempo O sea, vamos a ver Esa es tu opinión personal Eso, lo metes en un foro y punto, tío Eh, la obviedad no Vamos a ver No, la obviedad Yo te digo la obviedad La obviedad, mira Nene Mira las horas que llevo aquí Mira, nene ¿La ves? ¿La ves aquí? 15 horas y media Y aún me queda juego Bastante Así que lo de las 10 horas Yo te la he pasado fácil ¿Eh? No me jodas Pues si quieres un desafío Te lo pones en hardcore En hardcore aprieta pero no ahoga Claro Si cojo yo la pistola Y tengo munición ahí Casi ilimitada Y dos tiros muere todo Dios Pues no me jodas Así cualquiera Oye, y yo no he muerto muchas veces, ¿eh? No, no, que no me he tirado En un boss de 500 años Claro, porque si dices que me he tirado Dos o tres horas Para pasarme a una zona No, no Yo que sé La parte de la cabaña Me tiré ahí un rato Porque no me salía Y tal Pero algún, no sé Lo normal Ya que no se muere el cerdo Da buen 10 Va tú, cabrón Muérete, ¿no? Pues aparte Que yo voy tranquilamente Mirando todos los putos rincones Y si tengo que volver a un sitio A por un tesoro Porque me lo he dejado Vuelvo Coño, claro Si vas pa'lante, 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 pa'lante Como un burrito Que va pa'lante Pues así te dura 10 horas Claro A ver si me deja algo Por aquí, no Bien ¿Por qué me sale esto como secundario? Objetivo secundario Objetivo secundario ¿Por qué sale eso como objetivo secundario, gente? ¿Te entiendo? No sé No sé Es el objetivo primario esto, ¿no? Pues vamos Ay, otra vez no Qué guapa que están las cuevas, eh Están muy bien hechas, tío Para la derecha ¿Dónde está el cabrón? Ah, mira Había barriles ahí, tío No los vi Bueno, no sé para dónde tirar ahora, eh Se complica esto Hay mucha gente y lejos ¡Uh! ¡Patri! Bien ¡Qué divertido! Yes Tírate para la derecha Que volcamos ¡Ay! ¡Esto no me gusta! Espero que aguante ¡Ay! Sí ¡Ay! Ya mi amigo Está en la cabeza el cabrón ese Vale, vale Que va a llegar el momento que nos va a saltar el cabrón ¡Ah! ¡Yes! Es que puedo, copón No nos queda vida, ¿eh? Si nos dan un toque Es la vagoneta Sí Has muerto Pues nada, hemos muerto Es que no puedes comparar Vamos a ver Chaval Es que no puedes comparar un Resident Evil Con un Asa Crivalhalla, tío Asa Crivalhalla Tengo 250 horas O vas a comparar un juego de mundo abierto Con un juego de acción, tío Es que tenéis unas cosas, tío Que yo no entiendo Los precios van a ser igual ¿Vale? Si es que si buscáis siempre por 60-70 euros Un juego que te dure 200 horas Pues no te puedes comprar ningún Resident Ni te puedes comprar un Tomb Raider Ni te puedes comprar nada ¿Sabes? Es que buscáis la hostia Y aparte Yo por este juego no he pagado 70 euros Yo he pagado 45 Es lo que tiene que comprar en PC Tío, así que hay que stunearlo Para que no te pegue, ¿sabes? ¡Ay! Que me he quedado sin Sin de esto, tú ¡Hijo de puta! ¡No jodas! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! ¡Qué guapo, tío! ¡Ahí! ¡No me jodas! ¡Frena! ¡Oh, oh! ¿Aim? ¿Qué has hecho? ¡Salta! ¡Oye! ¡Luis! ¿Me ayudas? ¿Cuántas de tres La próxima vez ¿Eh, Sancho? Lo que tú digas ¡Ah, tío! Bueno Está bien Funcionó Oye Al ascensor Hay gente que paga 70 euros Por un Call of Duty Que tiene una campaña De 3 horas O 4 horas Es que soy la hostia Luego tiene multijugador Bueno Luego este tendrá El modo mercenario También Para dar un poco más de vidilla Al juego Tendrá algún DLC El DLC de Ida Bueno, pero ese habrá que pagarlo Pero tampoco creo que salga muy caro El DLC de Ida No creo que salga Claro Haldrá 10 pavos Como mucho Vale Las colmenas El mercenario es gratuito Que sale la semana que viene No me jodas Hay que dar un rodeo Vamos Al oír lo veo un poco En la mierda Parece que venga De un after de fiesta Sí, sí Tal cual Es el más largo De la saga Este juego Este juego duraba 20 horas Y bueno Yo no estoy seguro Si es el más largo De la saga Yo creo que puede competir Con A ver El más largo de la saga Es que Es por donde Vamos a ver Ahora Podremos hacer Un baremo de todo esto Hostia Los bichos Esto de mierda No Esto era lo de los vagones O esto también era el 4 El del vagón Ese que se iba desmontando Cuidado Que estos estaban camuflados Estos de puta Hostias Si, ¿no? Cabrón No El code Verónica Es largo de cojones No sé cuánto Pero es largo de cojones El code Verónica Demasiadas personas Han perdido la vida Debido a lo incesante Enjambre de insectos O una plaga Vale Esto cuando Destruye las entradas En su enorme colmena Y que no haya más trajeas Que lamentar Las entradas a la colmena Ah, o sea Que lo que hicimos En el salón de baile Era un aperitivo Esto es la puta colmena Hostia Pero aquí salían 500.000 Entonces No 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 ¡Suscríbete! Vale Las entradas de la cormina Es la mina, sí, sí Pues eso, gente Yo creo que el code Verónica es largo Que te cagas también, ¿eh? Es larguito, ¿eh? Este yo creo que más Pero creo que el code Verónica es largo de que te cagas Y yo creo que el más largo de todos Lo que pasa es que... A ver, el más largo de todos Es el Resident Evil 6 ¿Qué tal si disparas en vez de hablar? Gente, ¿no? El más largo de todos es el 6 Si juegas todas las campañas Es el 6 Claro, si juegas cada campaña Son cortísimas ¿Vale? Pero claro Si tú quieres jugar el juego completo Tienes que jugar Todas las campañas Incluida la de ida Espero que vamos a ver Que para hacerte este juego en 10 horas Tienes que ir pasándote las cinemáticas Y ando a... Pa'lante, pa'lante, pa'lante Sin descansar Mira, este camuflan, cabrón Cabrón ¿Cómo se camuflan, tío? Vale ¿Dónde estarán las entradas de nidos? Eso será más pa'lante, ¿no? ¡Hostia! ¡Hala! Cuchillo de la mierda No, pasa Ya me rompó todo el cuchillo, tío Para la orilla Madre mía Ando un poco perdido por aquí, ¿eh? ¿Hemos empezado aquí? ¿Y hemos ido para acá o qué? Ascensor Voy un poco liado ahora mismo ¡Uy! ¿Esto qué es? Claro, esto son las vías Es que no quiero dejarme ninguna zona por explorar O sea que este señor no habrá hecho ¿Dónde está el barril de los pies? No había el barril Uf ¡Uy! ¡Tes ahorita! Voy a ser en el 6 21 horas Supongo que será normal Sí Y a lo mejor no cuentan la de ida Pero la de ida es opcional Pero Ponen como el más largo Vale No sé Bueno, sí Yo puedo hacer la prueba fácil Me voy a mi canal Que los tengo ahí todos Y os puedo decir por lo que he tardado Cada uno Venid para acá Que tengo aquí un barrilito gratis Bueno, si Luis se encarga de ello Mejor No, esto es munición Está bien, hombre Hombre, mi amigo Está aquí Descanso Bien, tenemos para montar una de estas No sé si tomármela ya Pues estoy casi en la mierda Prácticamente A ver, toma ya Que así aumentamos ya la vitalidad Vale, tenemos esta jarrita Voy a meterle dos Vale, pues le voy a meter Los dos que tengo Estos Bien Porque son Dos del mismo color Te da El 1 con 2, ¿no? Sí Es al máximo, creo De dos Sí Muy bien Voy a venderle todo lo que tengo Bienvenido Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Este ¿Qué es este? ¿Joyas o basura? No hay diferencia El precio Bueno Lo decidimos Nosotros Por lo que tengo Te pagaré una fortuna Por eso Hostia, a veces Cuesta mucho más reparar esto Cago en Dios Chaleco este Lo juego Modificando el arma Para satisfacer tus deseos No sé si dejarlo Para ocasiones especiales Porque ir gastándote cada vez 9.000 y 9.000 y pico Que va subiendo La reparación El cuchillo Sí, tío Para más rentable La striker Repara tus cuchillos De vez en cuando Son la línea Que separa la vida De la muerte Voy a ahorrar Entonces eso es todo Sí Me voy a ahorrar Un poco Me duele la espalda Los años No nos han sentado bien Supongo Vuelve cuando quieras A ver Como todo A ver Un Resident Evil 2 La primera vez que lo juegas ¿Cuánto te puede durar? El remake Si lo juegas en difícil Por ejemplo Se puede durar Hostia, tú Mate 10 horas seguro Hostia, que me ha quitado Casi toda la vida El cabrón este Espera, espera, espera Carga, carga el partido Hostia, lo de no llevar chaleco Se nota ahora Por ejemplo El 2 Claro El 2 Es un juego Que vosotros sabéis Que yo he hecho la No hit Y en menos de 2 horas Te lo pasas Pero claro Tienes que saber De memoria Y cogiendo lo justo Las cosas que te hacen falta Hostia, ahora salgo Y no hay nadie He salido He cargado la partida Y no hay nadie No sé si por aquí Me dejo algo O aquí no me sale nada En el mapa Vámonos Si me pueden haber Tesoros Escondidos En fácil Te tendrán muchos enemigos Que no lo sé Porque nunca juego A ningún juego En nivel fácil Normal O si quiero un reto Yo lo pongo difícil Claro ¿Por qué arriesgas tu vida? No nos conoces Te lo dije Me hace sentir mejor Sé sincero por una vez Los iluminados Yo trabajé para ellos ¿Ves? Lo sabía Ayudaros No va a cambiar nada Lo sé bien Pero aún así No quiero hacer daño A nadie más En ese caso Más te vale ir en serio Qué escudero tan severo Se cree Don Quijote Ya ha hecho dos guiños A Don Quijote Primero por lo de Dulcinea Y ahora por lo del escudero O sea En pocas palabras Ha llamado gordo Ha llamado Sancho Panza Si hemos Llegado hasta aquí Significa que estamos casi Casi que Luis ¿Cuánto tiempo Sin verte novato? Mayor Krauser ¿Qué demonios? ¿Por qué? Recuperación de bienes Robados Y matar a unas ratas De paso Cosa fácil Ashley Fue usted Pero que lindo No te lo enseñé Mejor con cuchillos No es tan malo No es tan malo Ah, que tengo que luchar contra él Esto no tiene nada que ver Con ellos He elegido con total libertad Esto es nuevo Esto es nuevo, eh Muy lento Mayor Cuenta en sus cabales Cabrón Cabrón Toda mi vida Más que te ponen aquí Te ponen un cuchillo Y una hierba Y una hierba Y roja Prepárate Ah, cabrón De puta Yes Hostia Eso no vale Cabrón Avisa Hostia Eso es nuevo Ya, cuánto me vas a pegar Cabrón Ha dejado la mierda, eh Ah, tengo más Lo entiendo Lo que pasó fue Imperdonable Pero no es excusa Para bajar a inocentes Ciri Es que en realidad No tengo que hacer nada Porque con remates Digo, con parries Lo dejas aturdido Cosa que Si me haces esto Me quita vida, eh ¿Qué ocurre? No tienes buena cara Mierda No me deja otra opción Mierda Mierda, tío Tío, muérete ya No, loco Basta de juegos No has cambiado En absoluto Menuda decisión Si, es que este va Adopado de parásitos Hasta las cejas Seguramente Por los altos Que pasa, guapa Aquí, calma No pinta bien, eh Amigo Vaya pérdida Para las damas Del mundo No hables Toma esto La llave De mi laboratorio Ve allí Y elimina A esos Parásitos Ayuda A Ashley Lleva el simbolo De umbrela ¿Has visto? El cipo ¿Sabes? He tenido Una vida de mierda Pero ahora ¿Qué opinas, Leon? La gente cambia, ¿no? Fin del capítulo No estaba mal ¿Cuántos capítulos son? Vale Lo voy a dejar aquí Para la gente de YouTube ¿Vale? O sea que estamos haciendo Para la serie de YouTube Un capítulo del juego Por un capítulo nuestro Pues nada, gente Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que hayáis pasado Un buen rato Y nada Bueno, daros las gracias también Porque esta La serie está yendo Medianamente bien Bueno, respecto al audiencia Que solemos tener Está yendo bastante bien ¿Vale? Y nada Pues eso Que quería daros las gracias Y nos vemos mañana En otro capítulo O más De esta pedazo De serie de Resident Evil 4 Remake Hasta el próximo saludo Chao, chao